Siga la noticia por Notivisa, muchas gracias y muy buenas noches. Cuando levantarse es como poder llegar al sol. Y una sola palabra se convierte en el más bello poema. Cuando tomar un objeto es como asirse a toda la vida. Indómita voluntad que merece respeto, apoyo y amor. APAC, 25 años de un afán compartido. Ahora la reina de México más cerca de nuestro corazón. La Casa de Moneda ha acuñado una hermosa medalla con la imagen más representativa de la fe mexicana. La Virgen de Guadalupe, patrona de México. En plata pura, biselada en monal y grabada por las dos caras. Esta bella pieza nos muestra a la Virgen de Guadalupe de cuerpo completo y su rostro. Una preciosa joya al alcance de todos. Invaluable regalo para toda la vida. Pídala al 420-1020. Del interior marque 91-5. Por primera vez en Buenavista. Los pica piedras sobre hielo. Amiguitos, Pablo y yo los invitamos a que conozcan nuestro rocamundo. Sobre una enorme cista de hielo. Rocodebú, viernes 7 de julio. En Buenavista, Buenavista, Buenavista. Disminuye el riesgo de suicidio. Reduce las probabilidades de sufrir un infarto. Aminoran los celos de enferma. Conozca más acerca de su mascota. Por nuestro quinto aniversario. Conozca más le regala un suplemento para que se entere por qué su mascota es una fuente de salud mental. O si las dudas, conozca más. Héctor Mendoza dirige a... El tron murciélago. Ricardo Blume. ¿Suicidió mi papá? Julieta Egurola. Luis Rábago. No pensarás andar armada. Y Omar Ramírez en Tiro de Dados. Una obra diferente, inquietante, llena de humor. Teatro Casa de la Paz. XEQTV. Canal 9. Donde todos tenemos mucho que ver. El sabor está en... Mirinda. No, I can't forget tomorrow When I think about my sorrow How do you tap and let you go? What do you know? Patriots. Para el hombre que deja huella. No sabes. Estaba super. Mi tipo de chavo. Obvio. Nos hicimos las sorprendidas cuando se acercaron. Estamos juntos desde ese momento. Ixtapas y Guatanejo. Ixtapas y Guatanejo. Es muy mío. Oye, ¿cómo le haces? Elegí el camino fácil. Pero, ¿cómo pudiste? Muy fácil. Sí, estudié en Zenda 2000, que tiene las carreras cortas con mayor oferta de trabajo, las mejores instalaciones y... Bueno, si quieres saber más, llégale a Zenda 2000. Estamos en el fatídico séptimo inning. La bola se va, se va, se va y está del otro lado. Eso no se vale. Le va a quitar la máscara. Se la arranca. Señoras y señores, amables amigos, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, con este hombre del pantalincillo ronco, este quinto episodio fue trepidante. Viva la emoción del deporte. Póngase en nuestro papel. Ovaciones, el mejor diario deportivo. Para enfrentar a Grant Hill, estrella del básquetbol, Charlie Thomas Bright. Estás perdido, Gil. Bueno, tal vez Sprite no te haga ganarle a Gil, pero ¿qué tal un luchador de sumo? Buenas noches, cuate. Obedece a tu sed, Sprite. Para llegar muy alto, Zenda 2000 te facilita el camino. Tú también te puedes sentir entre nubes, estudiando la carrera de sobrecargo en turismo y aviación. Y si no tienes preparatoria, no te preocupes, con nosotros la haces al mismo tiempo. Si quieres saber más, ¡vuélale a Senda 2000! El parador de José Luis. Gastronomía española, en armonía con el gusto de México. José Salazar, pintor mexicano. Elegancia, estilo, mezcla de texturas, colorido y expresiones llenas de una sensibilidad exquisita de los grandes maestros de la pintura universal. José Salazar ha trascendido en el extranjero colocando a México en un sitio muy importante a través de su obra. Hoy, Ciudadano del Mundo. Estoy esperando por esa memoria, Linda. Ok. Nos vemos en la reunión, Carlos. Nos vemos. Es increíble lo que una buena preparación ha hecho por mí. Haber estudiado en una universidad bilingüe me abrió las puertas del mercado extranjero. La atención personal y su reconocimiento internacional me permitieron alcanzar el éxito. Qué bueno que me decidí por esta universidad. Universidad de las Américas, México. La única verdaderamente bilingüe. ¿Sabes qué es Build Up? ¿Un programa de tele? No, plan económico. No. Build Up son los residuos que se acumulan en tu cabello. ¿Y qué hago? Usa Pure 2 en 1 by Silkens. El único que no te deja Build Up, o sea, residuos. Y le devuelve a tu cabello su volumen y vitalidad natural. Nuevo shampoo Pure 2 en 1 by Silkens. Que no te metan cosas raras en la cabeza. ¿Buscando dónde estudiar? Sí. ¿Te gustaría un bachillerato técnico en turismo, programación, o estudiar para técnico profesional en hotelería, restaurante, o agencia de viajes? Uh-huh. ¿Quieres saber qué escuela te da todo esto? Sí. Colegio Iberoamericano. Montealbán 70, Narvarte. La supercolchoniza en Atlas con Springer. La supercolchoniza hasta 50% de descuento en toda nuestra mercancía. Springer en Atlas. Especialistas en confort y descanso. Amiga, ¿quiere su casa como de revista a precios de fábrica? Blancos Millet. Quiere revender colchas, sábanas, edredones, manteles y protectores para su colchón a precios de fábrica en Blancos Millet. Lucas Alamán 51, despacho 102. Teléfono 588-6364. 588-6364. Estábamos el otro día vacilando a mi compadre, porque ya tiene re hartos años de casado y bien poca familia. Y que nos va diciendo que él y su mujer no tuvieron a sus hijos tan seguiditos para darle a cada uno la atención que merece. A lo macho nos dijo, yo me cuido. ¿Eso no es cosa de mujeres? No. Planear la familia también es cosa de uno y que nos deja pensando. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población. El programa de educación inicial comenzó en México hace más de una década, atendiendo a niños menores de 4 años que viven en comunidades rurales, indígenas y urbanos marginadas. Ofrecemos la orientación necesaria para el desarrollo integral de sus hijos. Participe. Recuerde que los 4 primeros años de un niño hacen la vida. No hay por qué sentirse mal para ese dolor de cabeza. Para esa sensación de cansancio, fiebre o gripa, una o dos tabletas de Ceralmerc y adelante. Porque saben más a fruta, cada vez más gente está saltando al sabor de Jugos del Valle. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a saltar a Jugos del Valle? ¿Te sientes perdido? Grupo Cultural Icel te ofrece bachillerato y secundaria con computación. Seis licenciaturas. El número 19 de tu foto telenovela Alondra está sensacional. Ábrela. Página a página revive la incertidumbre de Alondra al estar lejos de Carlos y muy cerca de Bruno. También una interesante entrevista donde Gonzalo Vega nos dice cuál es el secreto para hacer escenas tan pasionales. Porque es la viva imagen de tus sentimientos, no te pierdas el número 19 de tu foto telenovela Alondra. Adquiérela semanalmente en tu puesto de revistas y tiendas de autoservicio. Shannick Berman ha preparado una divertida cena con dos parejas en el menú. Muy dormilona. Pero definitivamente lo más interesante será el postre. No llegues tarde, este sábado a las 11 de la noche. ¿Sabías que las piernas y pies son de las partes más resecas de tu cuerpo? Un descubrimiento de investigación basenol. Para resolver este problema solo existe una crema especializada. Nueva basenol piernas y pies con alfa hidratantes. Lo más revolucionario. Que remueve las células deshidratadas de la piel, dejando tus piernas más atractivas, más suaves y tus pies más tersos. Resultado de la investigación intensiva, basenol cuidado intensivo. Hay mujeres que saben que su belleza es resultado de un cuidado integral. Mujeres actuales, brillo, volumen, seducidad. Tú también, dale a tu cabello belleza integral. Ellos y tú lo notarán. Belleza integral para la mujer actual. Alimentos congelados, Enrique. De tan buen sabor que parece mentira que sean congelados. Enrique, tradición de 50 años en sabor mexicano. Mmm, albóndigas, quesadillas, verdolagas en carne de cerdo y un amplio menú de congelados, Enrique. Adquiera los en tiendas de autoservicio. Olvídese de todo y venga al Hotel Romano Palace. En la mejor ubicación de Acapulco. Un hotel al estilo del Imperio Romano. Confortables habitaciones, con todos los servicios, en el corazón de Acapulco. Pregunte por nuestros paquetes al 533-1032. Porque así somos. Presentamos un número especialmente dedicado al romanticismo. Donde Tania y Manzanero comparten sus pensamientos íntimos. ¿Cuáles son los orígenes de la música romántica? ¿Quiénes compusieron las canciones que nos hicieron enamorarnos? ¿Y quiénes son los grandes intérpretes que se quedarán en nuestro corazón? Amor postmoderno o la relación de moda. Aguas con los Don Juanes. Hay uno muy cerca de ti. Y las películas más picudas del verano. Todo esto y más romance. Porque así somos. El hongo del pie de atleta se encuentra en lugares húmedos. Y usted se puede contagiar fácilmente. Elimine el hongo y el mal olor con Dermoprada pie de atleta. Dermoprada es un potente fungicida que ayuda a eliminar el hongo causante del pie de atleta cuando se usa regularmente. Dermoprada pie de atleta. Para acabar con el hongo. Cúbrete de los problemas de la resequedad. Cúbrete con alerta, acción hidratante. Actúa desde la raíz y mantiene la humedad natural de tu cabello. Olvídate de la resequedad y apaga tu sed de belleza. Acción hidratante es un shampoo de la línea alerta. Salud y belleza que van a la cabeza. Cúbrete. Hoy, la computación es el lenguaje universal que todos debemos manejar. En TCPM, el aprendizaje de la computación es tan sencillo porque cuenta con instalaciones súper avanzadas y la mejor plantilla de profesores. Ven a TCPM Torre de Cristal y verás que te vamos a sorprender. Hasta con el ambiente. TCPM está en Arcos de Belén, 10 metros, salto del agua. O llama al 761-2220 o 761-6573. El Portal de Cartagena. Para usted que gusta disfrutar de comer muy bien, descubra su lugar favorito, más amplio, bonito ambiente. El Portal de Cartagena, el cubilete del sabor, centro de la colonia Roma, Chiapas 174. Buenas tardes, Notivisa Informa. Víctor Manuel Terrón, es presidente de la Cana Sintra, aseguró que en México hay parálisis industrial. El representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación demandó medidas urgentes para evitar esa crisis y advirtió que desaparecerán varios sectores. Dijo que ya es el momento de que la industria empiece a recibir un trato privilegiado de promoción al trabajo y al desarrollo. Víctor Manuel Díaz, presidente de la CONCAMIN, se mostró de acuerdo con las expectativas de crecimiento económico manifestadas por Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda. Aseguró que en el segundo semestre del año se reactivará la economía. También señaló que en México se está recobrando la certidumbre. En los primeros cuatro meses de la administración del presidente Ernesto Zedillo, se han recuperado 117.218.000 nuevos pesos del presupuesto otorgado a 28 dependencias y entidades públicas federales. Así lo anunció Ismael Gómez, subsecretario de Normatividad de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Informó que hasta ahora no se ha requerido gastar este dinero. México debe aprovechar que España preside la Unión Europea para firmar acuerdos y diversificar sus relaciones comerciales. Así lo afirmó Fernando Solana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Dijo que México está preparado para exportar a Europa en diferentes áreas. En casas de cambio e instituciones bancarias del aeropuerto capitalino, el dólar se cotizó a la compra entre 6 y 6.20 nuevos pesos y a la venta se ubicó desde 6.23 hasta 6.30 nuevos pesos. Silvia Hernández, secretaria de Turismo, presidió la celebración del 50 aniversario de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en la Ciudad de México. Aseguró que nuestro país ya es una potencia turística. Dijo que México se ubica en el décimo lugar en captación de turistas a nivel mundial. Siga la noticia por Notivisa. Gracias. Buenas tardes. El japonés. Últimos días. Yo no me conformo con cualquier revista. Por eso, leo Vanidades. Vanidades trae todo lo que a mí me interesa. Me dice lo que se está usando en París, Nueva York, las nuevas películas de Hollywood, lo que está pasando entre los famosos. Y aquí entre nos, lo primero que leo es mi horóscopo. Dijo por si la dudas. Hay mil razones para leer Vanidades. ¿Cuál es la tuya? ¿Con Vanidades? Ya no tengo que comprar otras revistas. Esta es la señal del cambio. Lo que esperabas para suscribirte a Cablevisión. Aprovecha esta promoción. Disfruta gratis durante julio Cine Canal y las cadenas norteamericanas ABC y CBS. Tres señales de nuestro exclusivo servicio Imagen a la Carta, que no te costará nada durante julio. Conéctate por solo tres nuevos pesos diarios al 628-8584. Esto es lo que opina la gente de la comedia 11 y 12. 11 y 12. Teatro Libanés. La super barata suburbia es mucha pieza para ahorrar. Todos los sacos sport y de vestir para caballero, 40% de descuento. 4.000 relojes estilco, para dama y caballero, a solo 119 pesos. Recuerde, la super barata suburbia le queda bien. A ver... A ver, al cine. Los 36 parches con los personajes de Pocahontas vienen gratis dentro del pan dulce bimbo. Pégatelos donde quieras. Aquí, aquí y aquí. A ver, a ver, al cine. ¡Colección a los con pan dulce bimbo! Para sobrevivir, tu cuerpo necesita agua y alimentos. Tu cutis también. El Instituto Pons ha creado una crema ligera que hidrata y nutre tu piel a la vez. Crema hidronutritiva HN de Pons. Usala día y noche para lucir un cutis verso y radiante. Pons, cuida y embellece tu piel. Hola, ¿te puedo hablar de tú? Sí, de la nueva tú, que ahora es más como tú. Y en julio, te dice qué onda con tu rollo. ¿Hablar de sexo con quién? Tu novio. ¿Eres aventada? Y te prepara para tus vacaciones. Porque la nueva tú, es de tu edad. ¿Qué pasa cuando una familia rica se une a otra extravagante? Averrígualo con Erick del Castillo, María Rubio, Kate del Castillo, Raúl Araiza, Germán Gutiérrez, Claudio Baez, Raquel Pankowski y Norma Herrera. ¡Quietos! Están todos detenidos. ¡Quietos! Están todos detenidos. Si no vienen al teatro, quedan todos detenidos. Centro Artesanal Buenavista. Eres distinto a todos, Buenavista. Centro Artesanal sin paralelo. Y a visitarte no hay quien se resista. Tú exhibes lo mejor de nuestro suelo. Buena compra en Buenavista. Allá donde sirve el tren. Para ti, que solo te conformas con la mejor alternativa. En Mecánica Popular, analizamos hasta el último detalle. Para que escojas lo que más te conviene. Y no lo que por fuera parece mejor. Ahora con mejores fotografías. Mecánica Popular está de último modelo. Ríase, pero en serio. Con las mejores puntadas de Polo Polo. Este 14 y 15 de junio, en Premier. Únicos días. Polo Polo nuevamente en Premier. Todo en humorismo y picardía. Para reírse en serio. Le va a dar un ataque. Reserve al 616-2021. ¿Qué tal amigos? Les habla Jojo Jorge Falcón. Para invitaros a un show lleno de alegría, bellezas y sorpresas. Bueno, ¿y dónde nos vamos a presentar? En el Bar Las Sillas. En la Glorita de Colón. ¿En qué día? De miércoles a sábado. Te esperamos. Ahora en teatro. El espectáculo mágico musical Los Verdaderos Dinosaurios. Sí amiguitos, te invitamos a conocernos en vivo. No te confundas en el Teatro María Teresa Montoya. Todos los sábados y domingos, 11.30 y 1.30. Habrá payasos y sorpresas. Los Verdaderos Dinosaurios. No te la pierdas. Este anuncio fue realizado sin la ayuda de nuestras secretarias. Por eso el material no llegó a tiempo. Los actores no se presentaron. Nunca se pudo localizar al fotógrafo. Nadie pasó el texto en limpio. No se confirmó el día ni la hora. Este es el resultado. Pero la intención sigue siendo la misma. Feliz día de la secretaria. Gracias por ponerle orden a nuestras vidas. Sí. Ya tenemos una niña. Y ya camina. ¿Que para cuando el otro? No. Por ahora no. Mejor vamos a esperarnos. Es que es rete bonito jugar con ella. Verla caminar. Platicarle. Darle nuestro tiempo. Por eso queremos esperarnos y no encargar luego luego. Para disfrutar a la niña que ya tenemos. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población. Si tienes entre 18 y 24 años. Eres soltera. De nacionalidad mexicana. Y terminaste el bachillerato. Tú puedes participar en nuestra belleza México 1995. Pero si tienes cuerpo, corazón y mente. Tú puedes ganar. Una entrada violenta. El árbitro le saca la tarjeta roja. Y lo manda a las regaderas. Señoras y señores amables amigos en la lucha. Cuerpo a cuerpo. Cara a cara. Conecta el hombre del pantaloncillo ronco. Este quinto episodio fue trepidante. Un largo pase en redondo puso al público de pie. Viva la emoción del deporte. Póngase en nuestro papel. Ovaciones. El mejor diario deportivo. Armando Manzanero y Tania Libertad. Juntos por primera vez en un gran espectáculo. Reservaciones al 2-0-3-21-21. Tú eres joven. Capaz de hacer lo que te propongas. Pero independientemente de lo que quieras hacer, necesitas aprender computación. Y en German Holiday tenemos lo mejor en instalaciones, equipo de cómputo y profesorado. German Holiday tiene más de 23 años de enseñar computación. Recuerda, para computación, en German Holiday. Ven a Valderas 49 Metro Juárez o llama al 510 4035. Quiero saber quién es. ¿Y sospechas de alguna en particular? Me encanta el chisme entre amigas. Yo uso camisón de franela. Adoro a esos maleducados que no te piden permiso para nada. Entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. ¿Le gustaría saber qué sucede en la reunión entre mujeres? Ahora, en el Teatro Tepeyac. Para ese apetito feroz... Un patito... ¡No, mamut! Un gatito... ¡No! Un rino... ¡No, mamut! No te conformes con cualquier animalito. Con tanto chocolate y malvavisco, nada se compara a un auténtico mamut. Para ese apetito feroz... ¡Mamut! ¡Mamut! Efectos secundarios provocados por leer Cosmopolitan de Julio. Aumento en el ritmo cardíaco. Descubre el mapa sexual de tu hombre y llévalo al delirio. Además, conoce lo que hubo detrás de la final Chica Cosmo... ...en la edición especial de aniversario de la revista Cosmopolitan. Atrévete a leerla bajo tu propio riesgo. Esto es Ángel MM Retro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!